Se podría decir que su reflexión es que acá en Tranqueras, para otro, por ejemplo, el año que viene, próximos años, se debería encarar una competencia interna, es decir, un año, una temporada en divisionales juveniles que sea un poco más prolongada en el tiempo para tener la posibilidad de tener a los gurises un poco mejor preparados en el momento justo cuando llegue la competencia. Exacto, es esto que hace tres años que te dije que había que trabajar a los niños, a todos, a todas las divisionales, porque se avecinaba esto, que era el sector 2. Entonces nosotros nos hemos un poco dormido, los cuadros, no es por falta de voluntad, sino por falta de dinero, que es muy difícil encarar la situación de las divisiones inferiores, porque cuesta mucho dinero, cuesta calzar a los gurises, equiparlos y todas esas cosas, cuesta. Pero yo creo que con un poco de sacrificio podemos llegar. Ahora yo digo que siempre conviene llegar, por ejemplo, en este momento nosotros vamos a llegar con fraternidad con la sub-17, bastante bien, porque jugó el campeonato y hace poco terminó. Y lo más difícil era la sub-17 que no estaba jugando, la sub-15 que no estaba jugando. Pero aquí hay buenos elementos que se puede hacer. Yo creo que está en un lugar en el que se puede hacer un buen papel. Yo creo que debemos encararlo, como si no encaramos ahora, después va a ser más difícil. Adán, ¿por qué pensás tú que en esta reunión que se desarrolló en Paisandú se llegó finalmente a un convencimiento por parte de los demás delegados, de los demás departamentos, a aceptar finalmente a Tranqueras, cuando en un principio hubo una especie de, digamos, si es la palabra, resistencia por parte de algunos, que finalmente se dieron y le dieron la posibilidad a Tranqueras de participar? ¿Por qué crees que finalmente se dio ese vuelco y aceptaron de buena manera a nuestro sector? Bueno, yo pienso que el vuelco, como tú decías, se dio por la responsabilidad que siempre ha tenido Tranqueras en el cumplimiento, en concurrir a las distintas sesiones de la Confederación, a las distintas sesiones de OFI. Por ello es que el delegado de Río Negro hizo una exposición donde se debía dejar que Tranqueras participara a pesar de tener un sinnúmero de carencias en el estadio, no tener luz y otras exigencias que tiene la Confederación para dejar participar. Tranqueras, se mostró los delegados que eran acreditados, vamos a decir, como el doctor Silueira y Lara, también hicieron una exposición donde decían que Tranqueras quería participar. Entonces, a pesar de que hay momentos en que no hay buena voluntad para solucionar los problemas, en esta oportunidad había la buena voluntad y optaron por aceptar que Tranqueras participara. La semana pasada me había quedado una pregunta sobre este tema que no le había hecho finalmente a uno de los delegados que participó junto a ti, a Lara, que estuvo acá, que fue el doctor Silueira. ¿Cómo se arregló el tema del fixture? Hay que tener en cuenta que Tranqueras juega un domingo, ya con los resultados a vista de los partidos del sábado a la noche, de la misma fecha, ¿cómo se arregló ese tema? Bueno, en ese sentido nadie puso ninguna exigencia porque Tranqueras jugaba el domingo solo, que se habló de que en un momento en que hubiera puntos así, que se jugara donde Tranqueras tuviera que... que si Tranqueras pierde y le beneficiaba a otro sector, eso quedó de que Tranqueras jugaba de visitante porque jugaba en el mismo horario, porque Tranqueras jugando de visitante juega por la noche, y jugando de local juega de tarde. Claro, y ahí nadie tendría el resultado a vista. Ahí está, es lo que pasó y que fue aceptado por todos. Bien, estamos en diálogo entonces con Adán Silva, uno de los delegados que en Paysandú, el pasado sábado 5 de este mes, logró para Tranqueras la posibilidad de participar en... ...y con el técnico de los juveniles sub-15 y sub-17, Wilson Chagas, que también este año fue el técnico de la Artigas campeón de la temporada, tanto en sub-15 y sub-17 como también en mayores. Antes de ir a la pausa del programa, vamos a pasar un comunicado de los veteranos de Tranqueras, el equipo senior de Tranqueras, que está comunicando la nómina de jugadores que han quedado incluidos en el plantel que participarán del Confraternidad Deportivas que comienza el próximo domingo aquí en Tranqueras. Los 27 participantes del equipo senior de Tranqueras son Ramón Santana, José Luis Egaña, Miguel Matos, José Lirio Núñez, Juan Carlos Núñez, Edinson Rosas, Miguel Núñez, José María Olivera, Gustavo Píriz, Carlos Parreño, Aníbal San Martín, José Rivero, Julio Rivero, Carlos Da Silveira, Martín Rivas, Nahul de la Vega, Andrés Berruti, Atilio Antunes, Rubén Camps, Wilson Chagas, Gabriel Rodríguez, Mario Viera, Juan Eduardo Vargas, Juan Tejera, Jesús Alves, Antonio Cardoso y Arlindo Gallero. La última práctica de los veteranos es el próximo jueves a las 5 de la tarde en el Euclides y Loa Vitencur. Otras aclaraciones que se hace acá en este comunicado del equipo senior es que al comienzo de cada competencia, antes de los partidos, se deberá indefectiblemente presentar cédula por parte de cada uno de los jugadores, de lo contrario, no podrá jugar, no podrá ingresar a ese partido. La hora de comienzo se varía, los veteranos estarán jugando a partir de las 10 y media de la mañana los partidos correspondientes a esta categoría. Los tiempos serán de 40 minutos cada uno de los tiempos. Digamos que también se comunica que cada jugador antes del día sábado, de este sábado, deberá abonar 25 pesos para gastos de alimentación a la delegación visitante, en este caso el domingo que viene la delegación de Minas de Corrales. También se comunica aquí que se ha logrado una modificación en este torneo y es el hecho de que podrán jugar en el equipo de veteranos dos jugadores de 34 años cumplidos al 15 de octubre del año 1996. Si en Tranqueras tiene algunos tres o cuatro jugadores de 34 años, digamos que en la cancha podrán estar dos jugadores de 34 años. Son algunas entonces las modificaciones para el torneo de veteranos que reiteramos, comienza también junto con el Confraternidad este domingo y se estará jugando a partir de las 10 y media de la mañana. Cumplimos entonces con este comunicado del plantel de veteranos de Tranqueras. Ahora vamos a la pausa del programa y continuamos con nuestros entrevistados de hoy. Proseguimos entonces con nuestros entrevistados de hoy. Adán Silva. Gracias. Gracias. Estaba trabajando con el plantel sub-17 con Miras al Confraternidad y también al Litoral. Y me había ido bien, entonces me hablaron para armar el equipo. Como yo conocía cantidad de gurises y estaba trabajando con Núñez y con Bartaburo, entonces ahí estamos más o menos ubicados para trabajar. Y yo creo que hay que ir a la guerra, porque si no, no vamos a ver lo que hay por delante. Entonces ya es tiempo de nosotros empezar a empezar a empezar a jugar. Cambiar de novedad para Tranquera, porque Tranquera pasó a ser ciudad ahora. Entonces ya va a aparecer en el país, en los diarios de la capital, jugando como el sector 2 de Rivera. La colaboración de los gurises, los chiquilines, ha sido muy buena. Ah, sí. La colaboración de ellos, ellos vienen y traen hasta un amigo a veces para probarse, para jugar. Es muy buena la participación. Es casi inojetable los gurises, como trabajan. Ellos se dan de todo corazón. Como todo, botija, ¿no? Quiere jugar al fútbol. Quiere parecerse a fulano, a mengano, entonces todas las cosas. Y entonces él quiere jugar, quiere parecer. A los chiquilines de la sub-17, seguramente estaban ilusionados con la participación en el litoral. ¿Cómo les cayó el hecho de que después de practicar y practicar, cuando se podría haber participado en este torneo de un nivel un poco más elevado, como sin duda es el litoral, fueran finalmente los sub-15 los que debieran ingresar a él? Gracias. 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 Sin número de oportunidades, que para mí la diferencia, o, vamos a decir, el buen papel que puede tener Tranqueras va a ser si se prepara físicamente bien. Porque yo creo que el misterio que hay en el fútbol hoy es la parte física. Y donde yo creo que Tranqueras vaya físicamente bien preparado puede hacer un muy buen papel. Individualmente, Adán, ¿tenemos figuras como para competir? Si bien no podemos decir de igual a igual, por lo menos para andar bien, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que todo va a depender de los técnicos que sepan elegir bien los hombres y que los preparadores físicos le den una forma física adecuada. Y yo creo que ahí Tranqueras va a ser un muy buen papel, a pesar de que, vamos a decir, que se destaque, pero va a ser un muy buen papel y va a dejar Tranqueras muy bien parado. ¿Estás de acuerdo, Wilson, de que, más allá del aspecto deportivo y de los resultados que pueden ser negativos o positivos, o, bueno, puede darse dentro de la cancha cualquier resultado dentro de lo deportivamente aceptable, ¿se va a tener otro tipo de aspecto positivo que va a tener Tranqueras, de ser nombrado, de ser visto, digamos, a través de la propia pantalla de la televisión en todo el país? No te entendí la pregunta, ¿cómo es? Si más allá del aspecto deportivo, los resultados deportivos adentro de la cancha, ¿considerás que el participar del litoral va a redundar igual en aspectos positivos para nuestro medio, para Tranqueras, al ser nombrado en otros medios del país? Bueno, eso depende de todo el cuerpo técnico y todo el allegado que está en torno ahí, que apoye al sector acá, y de preparar bien a los atletas para disputar el campeonato. Yo creo que ahí es a donde nosotros podemos ser bien representados, donde los jugadores estén tranquilos y puedan ser físicamente. Acá es el gran problema de que muchos están en campaña trabajando, se trabaja en horarios muy difíciles, de noche, de trabajar. Yo creo que lo que manda en estos es la preparación física. Ellos dan a muerte, trabajan en doble horario a veces los cuadros. Tacuarembó, por ejemplo, tiene mucha fuerza. Artiga, mucha técnica. Rivera también, mucha técnica. Y tiene buenos jugadores, Rivera. Yo creo que donde nosotros hagamos una buena preparación física y el cuadro esté bien parado, yo creo que no hay misterio para aparecer y estar en el sector bien representado. Yo estaba de acuerdo, Dan, de aquello que se dice de que el fútbol puede ser, para tranquilas en este caso, un gran embajador para hacernos conocer. Gracias.